y nos pusimos un poco mood espiritual porque lo amerita en esta sección por así decirlo vamos a platicar un poco de Tepoztlán y de sus paraderos por así decirlo bueno en este en especial es Amatlán no se llama bueno si estamos hablando del concurso que hizo cohesbio nos puedes decir que es cohesbio web si es la comisión estatal de biodiversidad en morelos y ellos hicieron como como un concurso como tú dijiste naturalista además crearon ellos una red social que está súper chida porque es para que la gente o sea se incluya descargas la aplicación y todo y cuando vas como de viaje a no sé qué lado a este pueblito a escalar a lo que sea y encuentres animales le tomas fotito y se las mandas y ahí como un grupo de científicos especialistas que forman parte también de esta red pueden decir qué especie es y entonces van como haciendo una tipo bitácora o como como teniendo más claro qué especies hay en qué lados del país y entonces termina siendo una herramienta súper útil y súper chida que puede utilizar no nada más en morelos sino nacional e incluso internacionalmente el concurso creo que ya se terminó este pero pues sigue estando la aplicación para que todos nos metamos y veamos porque la verdad es que pues es la onda yo sí yo sí lo leí o sea vi de qué se trataba y dije wow esto está súper padre que exista o sea que las redes sociales no sean nada más bueno o sea siempre ha servido para informar no pero últimamente es más como de pues para echar el coto y que el entretenimiento y tal pero también poder formar parte de esto como más más biológico más científico más ambiental pues a mí me gustó mucho claro como dices o sea a echar mano de estas aplicaciones para poder tener este instrumento y conocer más pues nuestra flora y fauna no que tenemos aquí en el estado justamente creo que también fueron en apoyo con la secretaria de desarrollo sustentable que pudieron hacer y realizar este concurso como ya lo mencionabas dieron varios premios cámaras y demás pero lo que se me hace también interesante es esa cuestión de involucrar o hacer nuevos modos para involucrar a los jóvenes a estas juventudes y decir no pues ok me voy un día a echar el rol a tepoztlán o algo así pero pues me gusta la foto no ya sabes subir a instagram y demás y aprovecho pues para tomar la foto al teporingo supongamos no un animal que tenemos aquí muy muy icónico en el estado y que mejor también que un el apoyo de un científico nos diga no pues saben que este es tal especie y tenemos tantos lo la algo así no está padre exacto si la verdad es que a mí me se me hace súper interesante que haya existido este concurso y que más gente se informe como como lo estamos haciendo nosotros esparcir la información que es cohesivo y la aplicación que diseñó y justo tuvimos la oportunidad de ir a un recorrido por amatlán que pues está pegadito de tepoztlán pertenece a tepoztlán a este pueblo mágico y amatlán también es muy místico tiene tiene tantas cosas tan increíbles no pero qué les parece si mejor les ponemos un poco del vídeo y ya seguimos platicando vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.